Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame otra vez, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, besa un poquito Suave, besa, 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 besame otro retiro Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Suavemente, besame Yo puedo sentir tus labios, besándome otra vez Suavemente, beso, besame la voz Yo puedo sentir tus labios, besándome otra vez Besame suavecito, simple y con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, que mi boca acabe Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente